Otro panel informativo especial correspondiente a la jornada de este día. Les vamos al diálogo con la profesora, o sea, la directora de Educación en la provincia, la compañera Teresa Pérez Trinchet. Buenas tardes, profesora. ¿Qué información tiene de último minuto para los televidentes que nos acompañan a esta hora? Hay seis municipios que tienen las actividades docentes que han sido puestas en receso, pero que se mantienen realizando diferentes actividades. Y hay otros territorios que sí mantienen sus actividades. Buenas tardes a todos y agradecer nuevamente la posibilidad de estar acá en este espacio que tiene mucha audiencia en nuestra provincia. Bueno, precisamente como describías, nosotros tenemos en este momento dos grupos de municipios, unos que mantienen en el número de seis suspendidas las actividades docentes y otros siete que, desde que comenzamos el día 2 de noviembre, han continuado su proceso docente educativo con un grupo de medidas. Pero en estos momentos vamos a hacer referencia a las actividades que, por mucha insistencia también, criterios, opiniones y preocupaciones de estudiantes y familias, nosotros hemos dado respuesta en estos días, qué hacer con los niños que tenemos, con los adolescentes, con los jóvenes que tenemos en la casa y que realmente hoy están suspendidas las clases. Bueno, primero hay un espacio televisivo, que son las teleclases que se están transmitiendo, no solo para Granma, sino hace mucho tiempo ya para otras provincias que habían tenido también cese del proceso docente educativo. Esas teleclases pudieran coincidir o no con los contenidos que nosotros ya habíamos recibido, porque nosotros llevamos más de 13 semanas lectivas. Por lo tanto, Granma también tiene una ventaja. Estudiantes frente a aula que pudieron tener contenidos e información. Pero las teleclases son importantes visualizarlas, porque se consideran contenidos de consolidación, de repaso, objetivos e invariantes que los alumnos deben seguir perfeccionando. Bueno, a partir del 15 de marzo comienza una nueva etapa de las teleclases. Las teleclases van a tener un espacio entonces para, desde lo que se dio desde septiembre, noviembre y hasta la fecha, que cada estudiante de todas las educaciones pueda ir resumiendo la información, el objetivo, las variantes que por supuesto se tenían que haber impartido de manera frontal o a partir de las teleclases. También el próximo martes 9 se va a estar desarrollando un panel por todos los directores nacionales, 3 y 30 de la tarde, por los directores nacionales de todas las enseñanzas de nuestro Ministerio de Educación, donde se van a informar y a socializar para los profesores y estructuras municipales cómo nos podemos seguir preparando y de qué manera llegar también por diferentes vías a nuestros estudiantes. Ese programa especial se va también a transmitir. Nosotros hemos desarrollado acciones de colaboración con la televisión y las radios y vamos a tener también programas propios de la provincia, o sea, con el protagonismo de nuestros metodólogos, lunes y viernes acá en la televisión granmense, orientando ejercicios fundamentalmente. Vamos a comenzar con el preuniversitario para el 12 grado y luego de manera gradual otras educaciones. Y en la radio, a partir de las 11 y media todos los días, tenemos 20 minutos donde también vamos a estar en un programa muy variado de mucha información y de mucha comunicación a los estudiantes y a la familia llegando con contenidos docentes, porque lo más importante es que nosotros mantengamos el hábito de la lectura, del trabajo con las reglas ortográficas, el cálculo que es esencial en los contenidos de nuestros estudiantes. Nosotros en este momento tenemos 11 centros que constituyen centros de aislamiento. Ahí se está haciendo un trabajo para nosotros muy importante. Quiero aprovechar la oportunidad también para reconocer, como lo hizo la doctora en el sector, para el sector nuestro, la labor de muchos jóvenes que están allí y fundamentalmente también de muchas mujeres que en representación de más de las 23.000 que forman parte de nuestro sector están una vez más entregándose en la tarea con incondicionalidad. Y por supuesto que llegue a todas el día 8 de marzo, nuestra felicitación. Cómo no, además es un sector que tiene un número importante de mujeres, profesoras en cuanto al apoyo a la educación también y aprovechamos también para felicitar a todas las mujeres de la provincia de Granma, pero de manera especial a las del sector de educación. Teresa, un televidente nos envió un mensaje preocupado porque su esposa es maestra y le indicaron realizar toda una serie de ejercicios y hacérselos llegar, o sea, que ella fuera a la casa de sus estudiantes a llevarlos para que ellos se mantuvieran en activo, después recoger esos papeles, esos documentos. ¿Eso está indicado hoy para educación? No es lo que está indicado porque estamos rompiendo el proceso de aislamiento. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que podemos utilizar las vías de las redes para tanto también llegar a la familia, la propia televisión y la radio que vamos a incorporar y el teléfono, que es otra vía, que se ha utilizado mucho por directivos y maestros nuestros. Pero no es el casa-casa, no es el intercambio ni con los estudiantes ni con la familia en estos momentos. Hay preocupación en Yara. Estuvimos recibiendo varios mensajes de padres, de familiares, que en Yara no se ha detenido el curso escolar, que los muchachos tienen que viajar una determinada distancia para llegar hasta la escuela y al regreso. ¿Por qué no se detiene allí el curso? Porque también hay casos positivos a la COVID. Es cierto, Yara es uno de los municipios que mencionaba ahorita, dentro de los siete mantiene el curso escolar, porque todavía las estadísticas lo determinan, está en la nueva normalidad. Cuando ocurra, que esperemos que no sea así, se tomarán también las medidas como se hizo con Manzanillo, con Bayamo y con el resto de los municipios, insistiendo en que somos responsables nosotros del cumplimiento de las medidas. Aquí se hablaba del tema de los estudiantes fuera, en horarios, en la comunidad, sin el uso del nasobuco. Bueno, si estamos suspendiendo el curso escolar, ¿por qué entonces permitir que se viole lo que está indicando en la comunidad, que para todos nosotros hay salud también? Muchísimas gracias, Teresa, por toda esta explicación. Continuamos en este panel informativo especial correspondiente a la jornada de hoy viernes. Hacemos un alto en la conversación y al regreso tenemos más. ¡Gracias!